Joder, se han parcheado esto, tío ¿Dónde, Wally? Están rusheando, piedra, piedra, arriba Uy, esa nade se robó Oh, ya está en la escalera Ahí están entrando principal Mira, me llega a matar esa piña y me cago en mi puta madre ¿Dronean arduanas? La skin guarra, tío, no puedo eh Muerte Ivana No hagas ruido, Wally, que te escuchan Taller Eh, sí, rollo Pasaporte Pasaporte tenés Taller tan solo Ojo, creo que te sube escalera Me quieren ver muerto ¿Te pongo todo por aquí? Esa es la meta del ojo Dios, que te pique, que lo mato Ahí Ana Me quieren ver muerto ¿Qué? 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 Ya Ana muerta Otro más a mí, Wally Panta tu fila Bien, equipo, bien ¿En qué momento haces? No, me quieren ver muerto, Wally Me quieren ver muerto Yo estaba yendo todo literalmente Me ensolezco un momento, voy a matar a un tío ¿Buena? ¿Van a hacer rápida? ¿Cuál, my love? Si, si, si Ay, va a entrar el peor El crepico, eh Siempre hay la dota ahí haciendo arreglo Ah, entiendes, eh Si daño, si daño Tirando piñaje vertical ¡Joder, no! Ahí sí Uno de vida, él ya cae ¡Cago en la puta! Que creen que iba a soltar el drone Y me he puesto nervioso Chico Ay... ¿Por qué no fue Colat? Eso, tío ¿Por qué no fue puto Colat, tío? Mira lo que le quité de vida Mira, ah, porque se movió fuerte It's ok A los cuatro segundos era Ay, no me acuerdo Cuatro segundos, ¿no? Eran Ay, me lo envasasteis el otro día Ay, tío, que me equivoqué de botón Anda, pues... Funciona, funciona Jajaja It's ok No rotación A los cuatro segundos Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Voy a esconderme Ok, van a dronear CCTV Van a dronear CC Y ahora le hago un retake ¿Han pujado fuentes? Ay, escuché ¿Por abajo? Sí, por abajo ¿Por dónde se metió la as? Por taller Ace tocado, tío Estaba súper lejos del pavo, tío Tenta a brillar Tira más la PEM Me idiota, ha roto a los Capcans Y aún así se los come Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Hay uno abajo No, no, está aquí conmigo Era el Leon, ¿no? Pues sí, eso no es una gona Se tiró de pa' bajo Se tuvo que tirar pa' bajo por cojones ¿Puedo hacer que piedra? Pues el de fusil está aquí Está el de fusil Está uno de vida, tío Coño, que pre-fire Mala mía Sí, sí, sí Joder Lo he dicho que los iba a matar a todos Entrar y plantar en esa esquina Han puesto algo más por ahí, zona Una zorn, malo No viene Dame un segundo Sí, vale, la va a poner en el suelo La puso mal Está medio la puerta poniendo a la zorn Vale Vale, se va La puso en el suelo Y se va que... Pone otra Por el pin 4, más o menos Vale Ha puesto un escudo, eh Sí Escudo, nada Vale, pillo el jägger Para los... Está aquí Esa zorn está aquí Y la otra está en el suelo Que no la puedes ver, creo Uno ha montado... Espérate Se puede matar al caíde Se va a montar encima del mueble No hagáis nada Vale, tengo la cámara, la zorn Una ventana de... Es que está tocando Está arriba Joder Cubre mi ventana de derecha Se tiró, se tiró Se tiró el caí, va a salir Caí, run out C4, la maraba Mátalo, Jin Ay, Jin Y me matará a mí Y me matará a mí, bro Mira la ventana de la derecha, tío Te lo estoy diciendo Va a estar difícil, eh, plantar ahí Es que no Yo, camps, ¿vale? Seguirá en el fondo Contra la ventana Acá de la mesa, Jeremías, bro Detrás del escudo Encima de la mesa Encima de la mesa Jeremías, ayuda a la montaña Lo mata a Free Me mata atrás, Jero Hombre Nada, esto es imposible Hombre Si hay buenos picks Mira, uno menos Cuidado Ojo, ojo Hay dos en el Sedax Yendo al Sedax Tienes que matar a ese Jag, ¿eh? Te va a saltar uno Tiene tres Tres Jag delante de ti Uno defusando, ¿eh? No, va a tener que intentar No, ya está defusando No puedo sacarme el escudo No, no me dejas Ya, sí, no Hay veces que se weas Se están curando Muerto rojo ¿Puedo entrar a plantar si me haces el Sedax, eh? Cuidado con el techo, que está abierto Hay una reba, sí Puedo entrar a plantar igual En A, en A y un solo, tío ¿Me haces el Sedax, por favor? En A cuando está la... Te cura, ¿eh? Quiero entrar en B, ¿eh? Se me tiró por trampilla la sander, bro Muerta ¿Tienes humo? Muerto el del vertical Qué buena, que buena cual es Uno por rotación, va por rotación Pin 4 ¿Vale? Detrás de la bomba de A Detrás de la bomba de A, amigo Lo vas a ver ahora Va por la mesa Cuando vaya por la mesa Sí, 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 va por la mesa Tiro humo aquí y no veo nada, ¿eh? No, no fusías más Desde cuando te mueves tan lento Cuando estás así, en este rappel Siempre ha sido así, yo creo que, ¿no? Tuve un poco de mala racha con kills Pero jugué un poco más A ver, lo pillo, pato Qué grande, único que quita eso en el plug Yo tengo una armadura Cuidada, ventana está abierta Tienes aquí en esas Tiro agua, cuando ustedes me digan, ¿eh? ¿Ustedes me digan el trato? Ahí no hay tras de más que la encendadora, ¿eh? Bueno Ah, no, se ha mirado, se ha mirado Ahí está detrás del escritorio La... Venga, vamos para allá Segundo, creo que está mal tirado C4 ¿Qué tal? ¿Te sabes la contraseña, Wally? No me dejo plantar ¿Están baños de boca? No Está en baños La zona está en baños Sabe que estoy en rappel in person ¿Qué ha pasado? ¿Que no plantabas? ¿Has hecho como tres plantes? No, no me dejaba plantar No me terminé Momentos, 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 momentos No puede ser El mute encuadrado y la zona en baños de vida Ahí está ¿Dónde? Estaba cuadrado, cuadrado En carteles Hostia puta Pasaporte, pasaporte, pasaporte Pasaporte Ahí no puede salir Podéis plantar, ¿eh? Planta la ventana Passport Cover, cover Passport, last time ¿Qué hace? ¿Giri? ¿Qué hace? La madre que te parió, Giruff Y la pierde, tío Ah, sí, ya se ha puesto Y ya en posado Madre mía GG No me dejó plantar, ¿eh? Se me cancelaba Y apretaba de nuevo Y me dejaba de plantar Qué locura el Giri, tío ¿Ojito? ¿Ojito? ¿Estos dineros? ¿Ojito? ¿Ojito presumiendo su plata? No me Ishada No me dices Eso Ch事 No me Hezada Esa Ya Sol No me Hezada Mer Federal Nor Más ,